Música Nos encontramos aquí en el municipio de Rómulo Gallego del estado Cogenes haciendo una jornada de cosecha de frijoles para contribuir con el llamado que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro a contribuir con la producción, todos aquí los jóvenes diferentes movimientos sociales como el movimiento por la vida y la paz están contribuyendo en este proceso productivo saliendo, tratando de contribuir con el proceso que queremos Hoy la juventud venezolana, la juventud patriótica, la juventud del comandante Chávez ha decidido sumarse a una jornada más, un sábado más a esa jornada hermosa que son las jornadas de trabajo voluntario una jornada de trabajo voluntario que viene a enaltecer los principios revolucionarios de toda la juventud, bien lo decía el comandante Chávez el trabajo voluntario de expresión genuina de la formación del hombre nuevo Esperamos que esta jornada sea de un buen sacrificio y que sea de una gran ventaja para la producción que es lo que nos llamó nuestro presidente Maduro a la producción, a los socioproductivos, a la siembra a lo que es nuestra cultura como venezolano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!